Bienvenidos y bienvenidas un día más a Cocina con Salud. Mi nombre es María Jesús y la receta que vamos a preparar hoy está buenísima. Vamos a preparar un delicioso conejo al ajillo, pero preparado de muy diferente forma a conforme estás acostumbrado. Así que te animo a que cocines conmigo, pero no olvides que al final del vídeo vamos a ver el valor nutricional y que aquí abajo en la descripción te dejo todos los ingredientes que hemos utilizado. Los ingredientes que necesitamos son ajo, vinagre y conejo troceadito. Los partimos un poquito por la mitad. Y ahora ya empezamos a regalar el sofrito. En una olla añadimos aceite de oliva, aproximadamente unos 15 ml, 20 ml más o menos. Cuando ya tenemos el aceite caliente añadimos los ajitos, bajamos el fuego a medio y los sofreímos ligeramente. Vamos añadiendo el conejo. Y lo vamos a sofreír. Recordad que el fuego tiene que estar bajito para que no se nos queme nada. Cuando haya cogido un poquito de color le vamos a añadir vinagre y agua. Y ahora le subimos el fuego y lo tapamos. De vez en cuando hay que ir dándole vuelta, ¿vale? Hay que vigilar de que no se nos vaya a quedar sequito, ¿vale? Entonces en cuyo caso le pondríamos un poquito más de agua o un poquito más de vinagre. También es importante que lo probéis un poquito el caldo para ver si está a vuestro gusto y no está muy fuerte de vinagre. En mi caso está un poquito fuerte, le voy a poner un poquito más de agua. Y cerramos. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Lo hemos tenido como media hora cocinando. Ahora ya lo vamos a retirar y vamos a preparar una salsita con el caldo este que tenemos aquí. Pues ya tenemos aquí el conejo. Mirad que buena pinta tiene. Lo vamos a ir poniendo en el platito de servir. Pues ya tenemos aquí todo el conejo. Ahora vamos a preparar una salsita. Vamos a batirlo todo bien. En este punto es importante probarlo. Ahora vamos a añadirle un poquito de goma xantana para espesar un poquito la salsa. Mirad cómo ha quedado la salsa. Más espesita. Y ahora pues la añadiríamos a nuestro conejo. Bueno, ya hemos terminado este delicioso conejo. Y hay que decir que ha quedado fantástico. Os voy a enseñar el mío que lo tengo aquí. Mirad qué buena pinta. Y con la salsita que hemos preparado. Delicioso. Voy a coger un cachito así con las manos y todo. Ejemplo este de aquí. De verdad que está buenísimo. Este plato es ideal para que lo puedas acompañar con unas verduritas a la plancha. La cantidad de conejo que hemos utilizado es para aproximadamente 3 personas. Y cada ración nos sale unas 600 calorías. De las cuales tenemos 90 gramos de proteínas y 28 gramos de grasa. Así que ya sabes que con este valor calórico puedes disfrutar tantas veces como quieras del conejo. Y como siempre agradecerte que me sigas y que hagas mis recetas. Y si te ha gustado agradecería muchísimo que me dejaras un like. Y que compartieras con tus amigos y con tus familiares para que muchas más personas puedan conocer mi canal. Te animo a que me dejes un comentario sobre qué te ha parecido la receta. O si tienes alguna otra forma de prepararlo me lo digas que estaré encantada de leerte. No te olvides de activar las notificaciones en la campanita donde pone todas. Para que Youtube te avise siempre que publique una nueva receta. Y ahora si, si aún no te has suscrito a mi canal te dejo por aquí el enlace para que no pierdas ni un segundo. Y te suscribas ya y por aquí te dejo el enlace a una receta que de seguro te encanta. Nos vemos como siempre en la cocina.